Luego de que la más reciente caravana de migrantes saliera del municipio de Tapachula y pernotaran en el municipio de Bogotá, ahora han llegado a Huixla, donde descansarán para reiniciar su caminata en las primeras horas del miércoles, señalaron. Son poco más de 400 personas de diferentes nacionalidades que conforman este contingente. Cabe señalar que están siendo acompañados por autoridades policíacas y personal de emergencias y hasta el momento solo se han reportado algunos casos de deshidratación y lesiones menores en los pies de algunos migrantes. Por lo pronto señalan los mismos, continuarán su trayecto en espera de que sean atendidos y resueltos sus trámites para regularizarse y poder continuar su tránsito en territorio mexicano hasta poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.